Caídas en el IBEX que se desinfla. El selectivo retrofee tras tocar los 9.417 puntos. Ojo con Grifols que marca máximos históricos. La biofarmacéutica sube un 21% desde su Investor Day celebrado en junio. El mercado está además pendiente de las elecciones griegas que se celebran este domingo y del informe de empleo que se publica hoy en Estados Unidos. En Wall Street, los futuros vienen a la baja a la espera de conocer ese dato. Pueden seguir informados en bolsamania.com